Se vienen los toti y es momento de abrir packs para armar los mejores equipos Comprá tus monedas en IGPAUT, enlace en la descripción y descuento con el código SEBASFIFA Duplicá tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS, 10% OFF Salieron los mediocampistas Pusta Salieron los mediocampistas ¿Quién? Canté Modric y el coro Apalala, canté Modric y de brun A los que había hecho en la predicción Han salido los mediocampistas totis Y hoy necesito empezar a buscar el foodtrap 189 porque ya es Porque, porque ya hay varios por Twitter Pero youtuber todavía no he visto ninguno Por lo cual quiero buscar mi primer 189 Recuerden que hay un 189 en el canal Que me ha pasado un suscriptor Hace como dos meses O sea, el pibe la tenía larga, larga, larga A ver, por acá Las mejores tácticas Y yo creo que voy a ir por ahí Doble de C Vamos a ver que nos sale Capitanes A ver si arrancamos Hermoso Arrancamos Fantástico Con Messi Con Messi A ver acá Un Harry Kane Sería hermoso Un Suárez If Porque no también Pero nos vamos a conformar con Enrich De 80 Vamos a meter A Cavani de 88 Si, si, si Cavani de 88 Porque en todo caso Ya tengo uno Y a ver acá Vamos con Riberi En este MC Y en este MC Necesito uno De los tres Totti Que salieron No ha venido ninguno Y ahora si tiene que venir un Totti Porque me puedo poner Loquito No vino tampoco, che No hay Totti Que yo sepa No hay Totti Por lo cual Caza Muy buenas cartas, chicos Muy buenas cartas El tema Es que tengo menos Química Que los centrales de Racing Estuve Eh, loco Estuve muy bien, che A ver acá Triple defensores A ver que nos sale Por acá nada Vamos con Jiménez Me sirve Se tiene que venir Necesito Se viene algo lindo por acá Muy lindo Y a ver en el arco Cómo terminamos A ver, a ver, a ver Vamos por acá Con Ter Stegen 88 76 Necesito más A ver por acá A ver, a ver, a ver Eh A ver acá Estos tres tienen que ser titulares Y es fuerte Oh my god Complicado con la química LI No me sirve No, vamos a empezar a jugar Si no podemos llegar a química Abremos otro Y buscaremos el 189 Venimos bien No como soñamos A ver, acá viene buena pareja de central La química me parece que la voy a terminar consiguiendo Mirá Ojo Amarreteando la Estoy a 5 de los 100 de química Mirá lo que es este pelo Tiene mi querido Papá Si te dejás eso Por lo menos que sea derechito Química muy complicada Primer intento de food draft Voy a elegir acá Brasilero 100 De culo Y pará Porque ahora que ya tengo los 100 Y la vamos a cancherear 86 87 No me baja 187 Para comenzar Calentar los dedos Y buscar El bendito 189 Ahí lo tenés 187 Adentro Vamos por el récord A ver las formaciones que me das acá Bien Bien Perfecta No bien Perfecta Capitalis Un toti Bien O sea El comienzo Es casi No, 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 no Controla las palabras Tenés razón No voy a decir malas palabras No me aguanto De puta madre El comienzo De puta madre Messi, toti Y 433 A ver de este lado Si me sal Si 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 Vamos a elegir One A Por una cuestión De que es 92 Y que quiero Al bicho Ronaldo Sabes que No le voy a decir Lo voy a elegir Si Lo voy a elegir Porque hay trenes Que pasan una vez sola En la vida Y lo voy a elegir Este tiene pinta De que no es toti Y a ver acá Un toti del mediocampo Tampoco chicos Tampoco 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 Se viene lindo Se viene hermoso No lindo Hermoso con 91 Es como si fuera Casi un toti Hagi Bienvenido Y a ver acá Si nos coronamos Con un hurricane Lo tengo que elegir Después la química Veo que no lo soluciono Pero lo tengo que elegir A ver acá Me gusta Carrilero español 84 Me gusta Bienvenido La comunidad Votó acá Yo tengo miedo Que ya Ponga acá Se lo merece Posiblemente También se lo merezca Pero la comunidad Votó a Valencia Y ese 40% de vida sport Le tengo terror Me gusta Me gusta Me gusta Bien con Macher Rambo Premier Alemán Pensando que me puede venir Un Ter Stegen No es mala Tengo que elegir A Nacho Fernández Con una cuestión De que es español Y me puente ahí Con la Premier Y a ver acá Me gusta Premier Acá 83 No me está gustando El tema color Pero Uy Es ese No lo tengo que meter Lo tengo que meter Sin o sin TITULAR Uy ese Neymar No puedo elegir Otro punción Neymar 89 85 ¿Qué nos falta? Arquero Y dos MC Seis de química 91 Y seguimos Teniendo el 89 Chicos Se puede Si la suerte nos acompaña Podemos soñar Con el 189 Por ahora no Bajo un punto Me empiezo a calentar Más Ronaldo Más Neymar 188 Ojo porque tenemos Vidal Y Mané Que Bien A ver A ver Me gusta 86 Y a ver acá No te la puedo creer Por favor No te la puedo creer No te la puedo creer 187 A ver por este Otra vez Lo consigo El 189 I am the king I am the king No quiero que los comentarios Empiecen a poner I am the king I am the king En diferentes formas Por culpa de mi inglés Gente Esto ha sido todo Hemos conseguido el bootdraft 189 Que no lo teníamos De manera propia Porque ya lo teníamos Por un suscriptor No está buggeado Y lo tenemos Adentro Poneme 189 Música para mis oídos Y te festejo Como Riquelme 189 189 El rey ha vuelto Romper ese botón De like Suscribirse Objetivo de este video Arriba De 15 mil likes Música 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 Música